Nada mejor que regalar felicidad y momentos inolvidables en una época tan mágica como la Navidad. Y mejor aún, es acompañar cada uno de estos instantes con una decoración igual de especial. Nuestras líneas Navidad Dorada con impresión metalizada, Navidad tradicional y Navidad Brillante con textura metalizada vienen en un set de plato, vaso y servilleta ideales para atender a todos tus invitados. Combínalas y complementalas con nuestros desechables unicolor deluxe en dorado, rojo y verde lima. De cualquier manera se verán increíbles. Los accesorios de fiesta harán con seguridad de esta ocasión una inolvidable. Encuentra nuestro portafolio serpentinas, velas, cortinas metalizadas y empaques de regalo en los colores característicos de la Navidad e incluyelos en tu decoración.